¿Listo? Bien, soy Stanislao García Olivos, asesor de la representación comunal de Milpalta y Pueblos Anexis. Hemos sido dirigentes históricos desde hace 38 años en la comunidad de Milpalta, enfrentando diferentes luchas. Una de ellas es recuperar la memoria histórica de los pueblos. ¿Por qué? Muchas veces copiamos modelos de organización, modelos de lucha de fuera, sin tomar en cuenta que en los pueblos tenemos una riqueza en cuanto a formas de organización, en cuanto a formas y estrategias de lucha y que tenemos que volver a recuperar, recrear y sobre todo enriquecerlas con los sistemas modernos de comunicación, sistemas modernos de hacer escuchar la voz de los pueblos a través de la Internet, a través de los medios actuales. O sea, no solamente recuperar la memoria histórica como algo que estaba ahí perdido, sino recuperarla, recrearla y darla a conocer a las futuras generaciones. Muchas gracias.